Hoy Mochi creó su primera obra de arte, lo que tuve que hacer es primero ponerle un poquito de mantequilla de manía a una bolsa A un cuadro le puse pintura al azar, puse este cuadro dentro de la bolsa para que así Mochi pudiera pintar Una vez que termino, pues obviamente le quitamos la bolsita y quedó una obra de arte súper genial y abstracta El último se me ocurrió agregarle algunos diseñitos más para terminar esta obra de arte